ayer hubo una información que levantó una gran polvareda el presidente norteamericano donald trump entregó unas declaraciones a un medio digital australiano a axios y en esas declaraciones el señor donald trump se permitió algunas expresiones no precisamente cordiales hacia la oposición venezolana y concretamente hacia el presidente guaidó y también en el contexto de esas declaraciones el presidente donald trump habría afirmado que podría estar dispuesto eventualmente a reunirse con nicolás maduro por supuesto esas afirmaciones se levantaron roncha en el país por cuánto significarían un giro de 180 grados en la política norteamericana hacia la crisis venezolana recordemos dos cosas que son muy importantes la primera eeuu está en plena campaña electoral las elecciones en eeuu son en noviembre próximo las elecciones para un eventual segundo periodo de donald trump en la casa blanca o su reemplazo por su oponente el candidato demócrata joe biden que por cierto está apunteando en las encuestas en esto hay que ser claro las encuestas norteamericanas en relación a lo que es la medición de un liderazgo no convencional para llamarlo de alguna manera como el del presidente donald trump no han sido muy útiles no han sido muy útiles en términos reales o sea han tenido un margen de error importante el liderazgo del presidente trump que como ustedes saben es una figura mediática es una figura no de la política convencional sino más bien de los negocios las altas finanzas y los medios ese liderazgo es un liderazgo con ribetes de antipolítica con ribetes de populismo de derecha y buena parte de su audiencia fundamental está en lo que algunos llaman la norteamérica profunda en los poblados pequeños de gente muy conservadora que encontró en la retórica de trump un discurso con el cual se identificaron con facilidad allí en esos ámbitos sociales y geográficos al parecer los las empresas encuestadoras en sus diseños muestrales no llegan con la necesaria profundidad bueno por eso ha habido un sesgo y en el pasado las encuestadoras se han equivocado en lo que es la previsión sobre la simpatía real que despertara un liderazgo como el de trump por eso hago la salvedad no ciertamente hoy el candidato del partido demócrata jorge biden tiene unos 13 puntos de ventaja sobre donald trump eso no es poca cosa sin embargo hago la salvedad acerca de cómo en el pasado resultados similares no se han concretado en resultados electorales bueno esa declaración de donald trump en el día de ayer tuvo un impacto importante no solamente en venezuela también en la política norteamericana recuerden ustedes que como acabo de afirmar en noviembre son las elecciones y el estado de la florida es un estado muy importante desde el punto de vista electoral en el estado de la florida tienen un peso significativo el voto hispano concretamente el voto cubano y ahora el venezolano este es un tema sensible en la política norteamericana yo lo he dicho antes lo repito ahora el estado más importante para donald trump el estado venezolano más importante para donald trump no es el sur ya ni es portuguesa ni es el distrito capital el estado más importante es el estado de la florida y por eso se produjo en el día de ayer entonces una corrección en el discurso de la casa blanca sobre este tema ayer a través de la secretaria de prensa de la casa blanca la señora khalik mcmani se informó que el gobierno de los eeuu reconoce totalmente a juan guaidó como presidente encargado y que nada ha cambiado de hecho ese es el titular de los colegas de la patilla nada ha cambiado en lo que es el apoyo de la casa blanca al presidente guaidó así repito lo refiere el portal de la patilla la gente de extra venezuela nos dice trump dos puntos sólo me reuniría con maduro para discutir su salida pacífica del poder esta es otra cosa interesante no en una alguien me dice por acá lo sabía que era un fake no no era un fake era una noticia legítima de origen conocido en un medio convencional y reconocido por eso fue una noticia difundida ampliamente por el planeta no fue un fake es una noticia que como suele ocurrir con donald trump dice una cosa hoy después corrige y dice algo distinto o un matiz o todo lo contrario eso pasa con trump a cada rato en el mismo como en este mismo fin de semana anterior el presidente trump por ejemplo hizo una afirmación curiosa en su meeting en oklahoma este dijo que en eeuu habían aparecido tantas personas positivas en las pruebas de coronavirus porque es que ellos en eeuu hacen muchas pruebas entonces que él había ordenado que se hicieran menos pruebas eso por supuesto desató una tormenta de críticas y al día siguiente salió a la casa blanca diciendo que el presidente donald trump había domeado que era un jueguito pues un jueguito sobre un tema que ha costado cientos de miles de vidas en eeuu entiende o sea eso es repito por las características de la retórica de este presidente norteamericano es algo que le suele ocurrir con frecuencia dice una cosa ve el efecto revisa y corrige este si usted está de acuerdo o no está de acuerdo eso es otro contar no lo que sí preocupa y tengo que decirlo con 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 sinceridad como ciudadano y como demócrata es tener una clase política opositora que está muchísimo más pendiente de lo que trump dice o deja de decir sobre si puso una coma o no sobre si en esta corrección que hizo por ejemplo concretamente en un tuit no a través del vocero de la casa blanca sino él personalmente emitió un tuit diciendo que sólo se reuniría con maduro para discutir su salida pacífica del poder entonces hay sectores de la oposición venezolana que le quitaron la palabra pacífica que sólo discutirían discutirían supuestamente según ellos la salida del poder es decir vete que te voy a echar no en cambio otros han subrayado lo de que trump había hablado habría hablado de salida pacífica porque quien habla de salida pacífica está hablando entonces de una negociación entonces gente que se lo ha quitado y saben una cosa a mí me da una profunda pena ajena que nosotros repito tengamos una clase política opositora pendiente de que trump los quiera o no deje de quererlos mientras que no atienden con la misma preocupación y con la misma atención el grito desesperado de millones de venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras por los rigores de la crisis por los rigores del hambre por los rigores de la pandemia por la búsqueda de una solución urgente a este drama que ya se ha prolongado demasiado tiempo eso a mí repito como demócrata como ciudadano como venezolano eso me da mucho que pensar ciertamente lo lamento pero bueno eso forma parte de las cosas que nosotros tenemos que cambiar para merecer el cambio nosotros somos el cambio que queremos nosotros el mejor discurso es no extraccionar entonces cuando tú ves a una clase dirigente que te dice no podemos solos es decir que en vez de confiar en su pueblo y dirigirlo para construir los cambios como pasó en bolivia chico como pasó en bolivia no es que en bolivia la gente el mundo es que el planeta estaba encima de la oposición boliviana para apoyarlos no vale en bolivia pasó lo que pasó una oposición fue a unas elecciones con un régimen tramposo con un cne tramposo con un tcj tramposo y con unos militares que tenían 15 años apoyando a evo morales y esa oposición fue a elecciones le hicieron fraude y peleó su fraude y ahí está en el exilio evo morales y ahí está bolivia construyendo un nuevo destino porque porque llegaron unos marines y los liberaron no verdad a bueno aprendamos